El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, afirmó que México tendrá una nueva política exterior donde se pondrá de prioridad la no intervención, la relación con empresarios, de difusión cultural y turística, además de redefinir la relación con los países asiáticos, no intervención no significa pasividad, si es respeto a los otros países, dijo al inaugurar la XXX reunión de embajadores y cónsules 2019, vamos a rediseñar nuestra política, vamos a estrechar nuestra relación con el sector empresarial. Otro punto es. La cultura, vamos a darle gran peso a la diplomacia cultural, México organizará eventos para la innovación, ciencia y tecnología. Añadió, el canciller añadió que también se redefinirá la relación de México con el mundo, comenzando con Asia, pero también con. El norte de América y Centroamérica, esto al cambiar la visión tradicional de las relaciones exteriores. Entre los ejes que dictarán esta nueva diplomacia mexicana, Ebrard Casabón destacó el respeto a los derechos humanos, el fomento de los valores democráticos y cambio climático, siempre se defenderán los intereses legítimos de México en el mundo, añadió el canciller. Ebrard Casabón afirmó que, México ya es un referente en el mundo gracias al proceso democrático que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, lo cual demuestra que se pueden realizar cambios políticos de manera pacífica. A cambio, nuestro país responderá con. Iniciativas de cooperación para resolver problemas globales, como fue el caso de la migración, siempre con autoridad moral. ¡Suscríbete al canal!